Vamos a ver cómo anda la zona norte del país. Miembros de una patrulla policial en Santiago atracaron un entrenador de peloteros y le sustraen una alta suma de dólares. Tenemos los detalles en vivo con nuestra compañera Iliana Rosario. Muy buenas tardes, Iliana. Muy buenas tardes, Ana Rosina. Buenas tardes, Jim, para ti también. Bien, bueno, en este viernes, si bien la delincuencia nos está pegando bastante duro, ahora el hecho de la denuncia que pudiera involucrar agentes policiales en el asalto de un entrenador de pelotas a quienes se le despojó de la suma de 17 mil dólares. Este entrenador, según la denuncia realizada ante la Policía Nacional y el Ministerio Público, pues dice que los agentes hacían servicio de patrullaje. Fue mandado a detener y al darse cuenta que llevaba consigo la referida cantidad de dinero, supuestamente los agentes policiales se hicieron cargo de ella. Según se dijo, la cantidad sustraída por la policía ya se ha recuperado 12 mil de los 17 mil dólares. Siguen investigando para dar con la parte restante. La policía establece que los agentes están siendo investigados para determinar su responsabilidad en esta tan delicada denuncia. Una patrulla de la policía le había despojado luego de su detención de un bulto que contenía prendas y contenía dinero en efectivo, la suma de 17 mil 700 dólares. Es lo que él especifica en su posición. Ellos tendrán que responder. Por aquí nadie es muchacho, aquí todo es adulto y aquí las órdenes hay que cumplirlas. El que no la cumple sabe que para afuera que va. Hasta el momento se ha establecido que el hecho sucedió mientras los agentes patrullaban en la avenida Estrella Sadalá y el entrenador José Tavares Infante se desplazaba en un carro Toyota Camry color rojo en compañía de otra persona que no fue identificada. De acuerdo con la denuncia realizada por el mismo entrenador deportivo, dice que estos policías cuando le mandaron a detener, le cuestionaron con algunas preguntas y luego simplemente se hicieron cargo del dinero. Como dice el vocero de la policía en Santiago, se está investigando, están apresados para fines de investigación y obviamente de determinarse la responsabilidad directa en este atraco, un asalto, pues serían sacados de la institución de acuerdo con lo afirmado por ellos. En otra información, luego pues de la alta tasa de desempleo y de la necesidad del mismo en la zona franca del municipio de Tamboril, en esta ciudad de Santiago, realizaron precisamente una feria de empleo para jóvenes de Santiago. En este sentido, manifestaron los miembros de la comunidad del Ministerio de Trabajo, que 200 jóvenes serán beneficiados para Plaza, que luego de la preparación serán contratados en las vacantes del área de confección de zapatos, con el objetivo de proporcionar oportunidades de trabajo a la población de Santiago. Se le ofrece darle un entrenamiento de tres meses, donde a través del programa el Ministerio de Trabajo le paga un subsidio de 6.800 pesos al mes, mientras dura el entrenamiento. Y el compromiso de la empresa es contratar el 80% de los jóvenes que concluyan este entrenamiento. El Ministerio de Trabajo invitó a jóvenes de 18 años en adelante a participar de esta jornada que se lleva a cabo en las instalaciones del Parque Industrial de Zona Franca, en el municipio de Tamboril. Una excelente oportunidad para tantos jóvenes desempleados que hay, sobre todo en la provincia, que puedan acercarse a esta feria de empleo y de esta forma ser capacitados para las áreas de contratación y que se necesitan en esta zona franca. Finalmente, de cara a la conmemoración de un aniversario más de la gesta del 16 de agosto, a propósito de la conmemoración de este 152 aniversario del Grito de Capotillo, que dio paso a la gesta restauradora del 16 de agosto, la Gobernación de Santiago convocó a toda la ciudadanía a participar en las actividades que se estarán llevando a cabo este próximo domingo a nivel nacional y que realizan diversas ceremonias simultáneas para remembrar la significativa fecha. Obviamente, Santiago no es la excepción y se estarán realizando actos desde temprano en la mañana. El grito de Capotillo, el 16 de agosto, tuvo una significación tan especial que los propios restauradores le confirieron a esa fecha una trascendencia equiparable al 27 de febrero. Las actividades iniciarán con el enestamiento de la bandera en la parte frontal de la Fortaleza San Luis, una ofrenda floral y un tedeum con la participación de las autoridades provinciales en la Catedral Santiago Apózola. Así que bastante interesante estarán estas actividades que se realizarán el próximo 16 de agosto, que como dijéramos, de manera simultánea también se realizarán a nivel nacional. Con estas informaciones, nosotros retornamos con ustedes a los estudios en Santo Domingo, deseándoles a ambos y a todos los compañeros por allá feliz fin de semana. Igual para ti, Iliana, y muchísimas gracias por todas estas informaciones.